Tres mejores tatuadores en Costa Rica Obtener diseños de símbolos, étnicos o decorativos en la piel está muy de moda. No solo son los famosos y los artistas quienes los usan, ahora hay cada vez más personas interesadas en hacerse tatuajes. ¿Quieres saber cuáles son los mejores tatuadores de Costa Rica? En este caso, el siguiente video será de gran ayuda para descubrirlo. Los tres mejores tatuadores de Costa Rica Pensar en hacerse un tatuaje no es únicamente tener la idea del dibujo, las dimensiones, la zona o el tamaño de este. Aquí entra el juego, el resultado de mayor calidad y con la mejor atención posible. De allí que sea de mucha importancia contar con los tatuadores más populares de Costa Rica para tener éxito en este servicio. ¿Pero quieres a los mejores? Te sugerimos al menos tres de ellos que están siendo muy solicitados en todo el país. Número 1, Luis Quesada Con poca experiencia en el mundo del tatuaje, pero con buenas referencias, Luis Quesada logra posicionarse como uno de los mejores tatuadores. Su mayor habilidad es crear y diseñar dibujos en la piel con sorprendentes líneas bien definidas. Además, es muy entregado con su trabajo y muchos lo buscan especialmente por su destreza con la técnica Blood and Great. Algunos incluso dan fe de los resultados únicos que este tatuador profesional ofrece a cada cliente. Todos sus trabajos son completos y proporcionan resultados personalizados y muy rápidos. No cabe duda de que en Costa Rica este tatuador está siendo muy buscado para realizar grandes obras en la piel. Número 2, Pablo Rodríguez Otro buen tatuador en Costa Rica que ha demostrado tener habilidades artísticas es Pablo Rodríguez. No solo es alguien que busca complacer a sus clientes, sino que constantemente está en aprendizaje. Lo que llama la atención de su trabajo es el profesionalismo con el que lo hace. Y gracias a que ya lleva un tiempo en el mundo del tatuaje artístico, se ha podido dar a conocer y participar en diferentes congresos. Esto hace que sea un tatuador ideal para satisfacer tus gustos y preferencias. Mientras más conocido y experto, mejor podrás confiar. Y así obtener el resultado que buscas para lucir un tatuaje bien estructurado. Número 3, Esteban Molina Con extravagantes dibujos a pulso y de grandes dimensiones, el tatuador experto Esteban Molina también llega a ser uno de los favoritos. Se lleva el mérito por la dedicación y entrega que pone en cada trabajo. Y eso no es todo. Es uno de los que ha ganado popularidad gracias a sus múltiples habilidades artísticas. Los dibujos son sorprendentes cada vez más y es por ello que los clientes suelen darle la mejor puntuación. En resumen, si quieres realizarte un tatuaje simple, delicado o muy elaborado, es probable que con algunos de los mejores tatuadores en Costa Rica que te hemos hablado, puedes tomar la decisión correcta sobre quién elegir. No te quedará duda de que con ellos el objetivo de lucir cualquier tipo de tatuaje sobre la piel será todo un éxito. ¡Nos vemos! Chau.